Los habitantes de Jalapa, Veracruz, se están viendo intimidados, molestos y decepcionados, por la construcción del centro de monitoreo para las cámaras de videovigilancia. La Asociación Corredores del Bosque de Niebla se manifestó en contra de la instalación del centro que dispuso el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, pues aseguran que ésta causará daños irreversibles en la flora y fauna del lugar. David Melgarejo, integrante de dicha asociación, dio a conocer que por las noches personal de la empresa de comunicaciones llega para hacer excavaciones, e incluso la asociación denunció que la empresa Contelsat Teloram comenzó a construir junto al Museo de la Fauna del Parque. Piedra volcánica fue saqueada y fueron talados cinco árboles. Además, según Héctor Hernández Gutiérrez, presidente de Corredores del Bosque de Niebla, la excavación en su parte más honda tiene cinco metros de profundidad. La empresa Contelsat Teloram está siendo acusada de causar daños ecológicos, y rechaza la idea de aceptar una construcción de una antena de 40 metros de altura, la cual será operada por el C4. Almohadilla Ojo Pese a inversión millonaria en cámaras, robos a comercio se duplicaron en Veracruz. La empresa Contelsat Sociedad Anónima. De CUV, inhabilitada por la SFP instaló las cámaras, pero un gran número de ellas no funcionan. La inversión fue de 700 MD HTTPS 2. barra barra t punto com barra 4 criscajo 8 vi, la silla rota, arroba la silla rota, octoguber 11. 2018 miembros de la fundación denunciaron que empleados de la empresa Contelsat Teloramán amenazado a quienes buscan proteger el entorno ecológico. Además, a través de un comunicado, los corredores indicaron que no aceptan la idea del edificio que funcionaría como centro de monitoreo. Según los medios consultados, el Parque Macuilcepetl tiene una declaratoria federal como área natural protegida, y está reglamentada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente. Los inconformes hicieron un llamado a que la empresa presente la manifestación de impacto ambiental, y aclare cómo es que compensará los daños que se han ocasionado por el gobierno estatal. A los 19 años, Arroba Manuel. Arroyo creó Contelsat, una firma dedicada a soluciones de alta tecnología. Hoy, el presidente Arroba EPN le otorgó el premio trayectoria emprendedora. Conócelo aquí, https.com.au8.ioxpy, nacion321, arroba nacion321, september 11, 2018 con información de imagen del golfo, y la silla rota foto tomada de imagen del golfo anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power E by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!